Nos encontramos en Escoagro, Chihuahua, 2012. Estamos con un expositor que es Rochin, que es, me imagino, es maquinaria para procesar verdura. Frutas, legumbres, manzanas, peras, rajas, andrías, pedaznos, mangos, malones. Industria de Rochin, mexicana. Estamos en Quinecán. Aquí estamos viendo una procesadora o limpiadora, ¿o qué, señor? Es un paligador. Es un paligador de tamaño y de color. Existen también máquinas de peso, color y volumen. Esta es de puro volumen y color. ¿Para qué tipo de verdura o qué tipo de alimento? Estamos ahorita probando con cebollas y con manzanas. Estamos separando nada más tamaños. Es una demostración. Por volumen, ¿verdad? Por volumen. Por tamaño. Está ahí. Ok. Bien.